¿Pensaste que la evolución de la inteligencia artificial había llegado a una especie de tope, a un techo con chat GPT-4? Pues déjame decirte que no, ya que estamos en la antesala de lo que ha sido un desarrollo mayor, denominado Auto-GPT. ¿Quieres saber más al respecto? En principio, Auto-GPT funciona de manera diferente, ya que determina sus propias instrucciones a partir de que tú le das un objetivo. Esto quiere decir que no necesita que les des instrucciones adiós a los prompts. En otras palabras, esta inteligencia artificial define cómo logrará la meta que le has puesto sin tenerle que dar varias instrucciones en diferentes líneas como sucede con chat GPT de OpenAI. Por ejemplo, en lugar de que le digas que te ofrezca un contenido para tu blog con todos los elementos necesarios para que tenga resonancia entre tus lectores y un buen posicionamiento en los buscadores, más bien podrías ir más lejos y pedirle que te diga cómo puedes lograr que tu empresa obtenga un rendimiento mucho mayor, que facture 300, 400, 500% más. Y boom, enseguida tendrás todo un plan de negocios basado en lo que esta herramienta pudo encontrar en la web, de acuerdo con las características que describiste de tu compañía. Sí, te puede decir cómo hacerte rico. Y aunque estará en tus manos lograrlo, esta inteligencia artificial te puede generar una ruta para acercarte lo más posible a este objetivo tan ambicioso. Ya sé, esta carrera tecnológica es una locura, ¿verdad? Es como saber que cuentas con un cohete para ir a la luna, pero resulta que en pocas semanas dan a conocer otro cohete con el que puedes ir a Marte. AutoGPT es una aplicación de código abierto que puede encontrarse en estos momentos en GitHub y que ha sido desarrollada en Python. Cualquiera va a poder instalarla en su ordenador y es recomendado usarlo con GPT-4 y que ahora mismo está disponible únicamente en ChatGPT+. Una de las cosas más sorprendentes es la manera en que desglosa el proceso de inteligencia artificial a través de lo que AutoGPT llama pensamientos, razonamientos y crítica. Esto se traduce en la decisión de búsqueda de un concepto, el mandato particular de lo que puede encontrar sobre esa información y la forma en la que limita la información para poder ofrecer respuestas lo más cercanas posibles a lo que tú buscas. Es increíble, esta aplicación genera chatbots por un lado, que hablan con otros chatbots, dialogan, unos investigan, otros concluyen, otros redactan, otros cuestionan. En fin, es un diálogo entre estos chatbots donde van encontrando las verdades, van encontrando los principios para ofrecerte la respuesta más completa posible. Es de verdad algo increíble. Aunque es relativamente fácil de usar, lo complicado está en que se requiere para su instalación cierto tipo de conocimiento en programación. Después de eso, un mundo inimaginable puede ser tuyo con esta nueva evolución de la inteligencia artificial. ¿Recuerdas la película de Iron Man? Muy pronto, Jarvis, la inteligencia artificial de Tony Stark, estará con nosotros. Si te gustó este contenido y lo consideras importante, compártelo por favor. Además, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, le des clic a la campanita para recibir las notificaciones y me sigas en todas mis redes sociales porque recuerda que el futuro es hoy.